Hola, hola a todos, niños y niñas de segundo grado, bienvenidos, padres, madres de familia o encargados, sean todos bienvenidos. Un gusto saludarles nuevamente, estará un momento con ustedes la maestración de clave. Este día estudiaremos la lección 34, distintas formas de vida en el área de ciencias naturales de segundo grado, en la página 154 del libro para estudiantes. Y pues quiero mostrarles niños y niñas un camaleoncito, este animalito quiere decirles algo, tiene un mensaje para ustedes, por favor presten mucha atención. ¡Ciencias! ¿Qué es? Estás tan concentrado, camaleón. Busco a una oruga que estaba por aquí. ¿No será esa mariposa? ¿Quién dijo mariposa? Busco a una oruga. La oruga que buscas creció y se transformó en mariposa. ¿Siguió su ciclo? ¡Ah! Eso del ciclo te lo creo con el agua, el día y la noche, pero con los animales, yo siempre he sido un exótico y colorido camaleón. Yo no estaría tan seguro. Todos los seres vivos tienen un ciclo de vida. ¿Todos? Y comienza al nacer. Luego comienza la etapa de crecimiento y desarrollo. Cuando llegan adultos se reproducen y la última etapa es la muerte. Voy a dejar solos a mis futuros camaleoncitos. Tus hijos seguirán su propio ciclo. ¿Y con los ovíparos reptiles pentebrados no hay excepción? Veamos cómo es en los distintos seres vivos. Partamos por el ciclo de vida de un ave. En este caso, una gallina. ¡Es un huevo! ¡Es un hermano ovíparo! ¡Exactamente! Y estás viendo la primera etapa en la vida de esta ave. Al interior del huevo crece un pollito. Después de 21 días, sale del cascarón y comienza su desarrollo hasta que es adulto. Luego se reproducen y nacen las crías. Ella los cuida y después de un tiempo, las crías son adultas y la gallina finaliza su ciclo. ¡Muéstrame otro animalito! Observa el ciclo de esta rana. Primero, de los huevos nacen renacuajos que crecen estando en el agua, respirando por sus brácteas. Luego, siguen su desarrollo fuera del agua. Ahora, respirando por los pulmones. Ya adultos se reproducen y ponen huevos. Y finalmente, ya viejitos culminan su ciclo. ¡Ya estoy entendiendo esto del ciclo de la fibra! Fíjate en el ciclo de la mariposa. ¡Nacen un huevo igual que yo! Al nacer, son pequeñas larvas. Como la que estaba en el árbol. Exacto. Y comienzan a desarrollarse para transformarse en una colorida mariposa. Y se reproducen. Muy bien. Y finalmente... Terminan su ciclo. ¡Mamá, León! ¿Por qué hice eso? ¡Soy un miserable! No, solo seguiste tu instinto. ¡Ah! ¡Me encanta seguir mis instintos! ¡Ya! Muy bien, niños y niñas. Pues, ya vieron el camaleón, como les explicó, ¿verdad? El ciclo de vida de nosotros, los seres vivos. Hoy quiero decirles que los seres vivos, pues, son todos aquellos que nacen, se alimentan, se alimentan, crecen, respiran, se adaptan al medio, se reproducen, se organizan o relacionan con otros seres vivos y mueren. Sí, así como la escuchan, ¿verdad? Nosotros, los seres vivos, porque usted y yo también somos seres vivos, que nacemos, crecemos. En mi caso, yo ya me reproduje y me faltaría morir, ¿verdad? En el caso de ustedes, aún están en la etapa de crecimiento, nacieron y están creciendo, ¿verdad? Pero, al igual que los animales que les mostró el camaleón, también, pues, vamos a experimentar ese ciclo de vida. Quiero decirles que los seres vivos son, bueno, ustedes ya lo saben, las plantas, los animales y los humanos. Y, pues, todos, todos, como ustedes pueden ver, plantas, animales y humanos, vamos a experimentar este ciclo de vida, que es un proceso natural que todos los seres vivos vamos a pasar, desde que nacemos hasta que morimos. Hoy, niños y niñas, quiero que identifiquemos el ciclo de vida de algunos seres vivos y vamos a hablar de la metamorfosis de una mariposa. Bueno, pues, como ustedes pueden ver, ahí tenemos los huevos, porque este animal nace de huevo, ¿verdad? Y ahí está la oruga. La oruga es la larva de la mariposa, que tiene el cuerpo blando, en forma de gusano, dividido en anillos. Y, pues, tiene muchas patas, como pueden ver acá, se alimenta de hojas. Luego tenemos la pupa. La pupa es el estado o el estadio por el que pasan algunos insectos en el curso de la metamorfosis, ¿verdad? Que los lleva del estado de larva al de adultos y suele estar encerrada en un capullo, miren, como pueden ver. Luego tenemos la hermosa mariposa, ya transformada, ¿verdad? Ahora despliega sus alas y con todo su esplendor la vemos volando. Miren, ahí está. Solo que esta no tuvo un final trágico como la que estaba con el camaleón, ¿verdad? Muy bien, niños. Y yo sé que algunos tienen mascota en casa. Vamos a ver, levanten su manito los que tienen un mascota en casa. Ah, muy bien. Pues ese animalito que tienen, ya sea perro, gato, conejo o perico o, no sé, cualquier animal que usted tenga como mascota, ese animalito también va a experimentar este ciclo de vida. Nació, creció, quizás ya se reprodujo o se va a reproducir en el futuro y luego va a morir, ¿verdad? Porque ese es el ciclo de vida de todos nosotros, los seres vivos. Y el ciclo de vida de las plantas, pues, primero está la semilla, que es el grano que producen los vegetales y que cuando se siembra o caen al suelo, generan otros ejemplares, es decir, una nueva planta. Y luego está la plántula, que es el embrión que nace, miren, que nació. Y tenemos lo que es la germinación, que es el proceso mediante el cual un embrión se desarrolla hasta convertirse en una planta. Miren, aquí está, lo que puede ver. Y pues tenemos la floración, que es cuando las plantas florecen. Y aquí está esta planta con dos hermosas flores de color morado. Y pues la última parte del ciclo de vida es la muerte. Y como pueden ver, esta planta, pues, ya está seca, es decir, ya está muerta. Ya sus hojas se secaron y están tostadas, están duras, ¿verdad? No están brillantes ni de color verde como esta. Miren, compare aquí. Y así es nuestra vida, la vida de nosotros los humanos también. Bueno, niños, en conclusión podemos decir que todos los seres vivos nacemos, procedemos, nos reproducimos y morimos. Quiero dejarles una pequeña asignación. Van a dibujar o pegar el ciclo de vida de un ser vivo en su cuaderno de ciencias naturales. Y, pues, ante la pandemia, recomendarles siempre, niños, que tomen las medidas de bioseguridad. Que, pues, la primera es lavarnos las manos constantemente con mucha agua y jabón, ¿verdad? Y luego, con usar mascarilla. Y si sus padres salen, recuerden siempre llevar su mascarilla. Usar gel antibacterial y guardar la distancia de uno a dos metros entre una persona y otra, ¿verdad? Muy bien, niños, quiero también recordarles que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Así que sigamos adelante. No desmayemos. Gracias por su atención. Hasta luego. ¡Gracias!